Tiene la palabra el diputado Eduardo Fernández. Gracias, señor presidente. Para complementar lo que vienen expresando los miembros de mi bloque, decir que cuando hicimos la discusión para la aprobación original, existía una gran diferencia entre la ley del año 2019, la 27.506, y la que discutíamos, centrado fundamentalmente en que la ley que aprobamos establecía la segmentación a favor de las pymes, y que creaba un fondo específico que adjudicaba por primera vez con este carácter de segmentación. La ley del 2019 había creado un fondo fiduciario que se llamaba para el desarrollo del capital emprendedor, y en la ley que aprobamos nosotros se llamó Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento y segmentaba a favor de las pymes. ¿Qué ha hecho? Esa era una de las diferencias principales que existía entre ese proyecto del 2019 que no contemplaba las pymes específicamente, con un proyecto que con un montón de instrumentos establecía una promoción junto con poner al Estado otra vez en funcionamiento en lo que hace a ciencia y tecnología. ¿Qué hizo el Senado de la Nación? Potenció esta segmentación, esta especialización, precisó conceptos con respecto a las microempresas, a los agentes comprendidos en esta ley, y avanzó en la segmentación de los beneficios impositivos, sobre todo el de impuesto a las ganancias, el actual artículo 8 de la ley que estamos viendo. Durante el desarrollo de la Comisión Conjunta escuchamos algunos argumentos, y hoy voy a insistir en lo que ya dijo el diputado Carro, venimos sancionando leyes con consenso, y yo digo la discusión principal se dio en esa oportunidad cuando votamos todos juntos esta ley que viene ahora de revisión del Senado. El Senado la perfeccionó, pero no cambió su orientación, claramente. Entonces, decir que es antiempresaria, porque legisla a favor de las pymes, me parece esencialmente injusto. Decir que las empresas se van, bueno, ahí también el diputado Carro y Heller expresaron que no, pero yo les leo dos noticias de ayer. Intel no solo que aumenta las inversiones, sino que decidió y mandó una carta al Ministerio de Desarrollo Productivo anunciando que la oficina regional, es decir, que el establecimiento para todo Latinoamérica la va a instalar en Argentina. ¿Por qué? Porque hay beneficios, como dijo la diputada Landry Ziniquel, la inversión que venimos haciendo en educación. Hay que recordar que en anteriores gobiernos, Néstor Kirchner estableció la ley del software, pero luego en los gobiernos de Cristina, se promocionó las carreras de ingeniería. El Estado viene invirtiendo y eso es también una facilidad para las empresas que encuentran este mercado. Es un proyecto amarrete, se ha dicho. Ya el diputado Heller aclaró la inversión que se hace impositiva, pero nosotros la hacemos también a través de la educación, de la ciencia y de la transferencia tecnológica. Mire, en Córdoba, que es la segunda plaza del país, justamente en las empresas de la economía del conocimiento, hay 500 empresas instaladas. Yo he hablado con cámaras, preocupado, porque si tenían o no expectativa, y la verdad que han seguido invirtiendo, para que se dé cuenta ahí, lo pueden hacer porque hay una universidad nacional como la de Córdoba, 2.500 estudiantes trabajan en estas 500 empresas, 12.500 puestos de trabajo. ¿Saben lo que han anunciado? Las próximas incorporaciones inmediatas de nuevos puestos de trabajo, 3.500 puestos de trabajo. Ayer en el principal diario de Córdoba, una de esas empresas que está radicada en Córdoba, Rosario y Buenos Aires, Neuralsoft, anunció triplicar sus oficinas, en lugar de trabajo en el lugar de trabajo en el Cerro de las Rosas, compró 5 hectáreas en Rosario para ampliar su planta, y ya está incorporando en estos días 30 empleados. Diputado, si puede ir redondando. Sí, gracias Presidente. Lo que queremos decir con esto, es que este gobierno que ha apostado a la producción, al trabajo, que vamos a discutir en el presupuesto, ciencia, tecnología, lo hace de forma coherente cuidando los recursos del Estado y que los use quien va a mantener el empleo también. Es por eso que le pido a los diputados que la opción es, como dijo Carlos, si rechazamos esto, retrasamos una ley o otra vez avanzamos en dar una herramienta a un sector de los más dinámicos de la economía nacional. Gracias Presidente. Gracias Diputado. Gracias.